¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una rubia... Debe ser mi profesora de Italia ¿En un bar? Quería que practicásemos con los locales y ella estaba ahí para... Ya sabes, corregirnos Es que tenían razón, soy una tonta A ver, Clara, eso no tiene ningún sentido ¿De acuerdo? O sea, vas a creer antes a tus amigas que a mí Nacho, no puedo más No, 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 escucha, escúchame, quédate Nacho, no, déjame... ¡Clara, Clara! ¿Qué me ha dejado, tío? Vete jodiendo Que se cree que estoy con la profesora de Italia ¿El tío que es en lugar? Ya está hecho ¿Ves cómo no era para tanto? La verdad que ha sido más fácil de lo que pensaba ¿Qué me ha dejado, tío, 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 t